Nacional del Tomate, Doma y Folclore, nos vamos a encontrar el próximo año con total seguridad. Ahora sí, señoras y señores, cierre de esta noche a puro carnaval, a pura fiesta, a puro color y energía. Señoras y señores, cerramos la edición número 14 del Festival Nacional del Tomate, Doma y Folclore. Con toda la música del grupo Tunel. Buenas noches, Freire. No te vayas. 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 No te ayudas. saldarte cuenta que no estoy olvidando sigue tu camino sin pensar que un día el amor de tu vida es como si todo fuera solo una ilusión no te descuesta mata el sentimiento, ve detrás de otra pasión no te olvida todo prometa no llorar y no intentarte comerte que un día yo te amé derrame, derrame, derrame ey 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 Y yo sé muy bien, no te avisaré El amor es así, venga de repente nos haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente, siento que voy a morir ¡Cerdón! Hola, 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 los sentidos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás a hablar que cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que hoy día El amor de tu vida Me cruza esa puerta, es un poquito y todo, pero es solo una ilusión No te des cuenta, hasta el sentimiento de depresión, zapatón Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Y a ver esas manitos arriba de todo el mundo Que suena en esa forma, dice La, 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 la Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño, parece que llueve dentro de mí Pareciera que he soñado, todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún y no sé si se un día cariño vendrás de mí Y muero por ti, me duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Y muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz No, 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 no Seguí bailándolo, ya Pero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar aquí Quisiera que supieras, quisiera que supieras, quisiera que supieras que no soy Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma ser, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos jodirá, para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder, yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Y yo no sé si será para ti, si será para mí, si seguiremos a amarnos o diárenos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Yo no sé mañana Si un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás, no pusimos reglas de reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy ¡Como dicen! Y yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Y yo no sé si soy para ti, si será para mí, si debemos amarnos o diárenos Y esta vida es igual, cada página es un día unido Nos tratemos de correr a su realidad, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad Y lo canta Fraile, dice Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Y yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si debemos amarnos o diárenos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quien va a estar aquí Gracias ¿Cómo está Fraile? ¿Ya se han cansado? ¿Ya se quieren ir a la casa? Seguimos con más entonces, ¡vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Era morena y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, los lindos muchos morenos Mi corazón alopaba, sabiendo que la espiaba, me miraba sonriendo Tan bonita la hebilla, tan madera y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlas Tan bonita la hebilla, de una madera y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlas ¡Viva! Música Música Era morena y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muchos morenos Mi corazón alopaba, sabiendo que la espiaba, me miraba sonriendo ¡Fuerte! Tan bonita la hebilla, tan madera y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlas Tan bonita la hebilla, tan madera y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlas ¡Se acaba! Música Y mira cómo bailan, cómo se venían ¡Se acaba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Seguimos con esta, que va dedicado para todos los borrachos y borrachas de frailes ¿Puede ser? ¡O no hay! ¡No vinieron! ¡Ninguno! 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 Me parece excelente Así tiene que ser Pero bueno, para los que están por ahí, quizá Un poquito copete Este tema dice así Porque hoy se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Amor Y quiero ver esas manitos arriba de toda la gente que quiere tomar cerveza Cover a la gente que repita Al ritmo de esa gacha Sigue, sigue A l Jane A l Jane Ahora sí, que se escuche, lo canta Fraile para todo el país Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar Así olvidarme, que se escuche más fuerte Deja que se trampa aportar Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme, sin que, sin que, sin esperanza Sin esperanza, dale, como que se escuche, ¿por qué? Se nota que, se nota que ya no hay amor Y entonces ya me va a hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Una cerveza voy a tomar, otra cerveza para brindar Y no quedarme, sin que, sin que, sin que, sin esperanza Sin esperanza, tal vez Arriba dice fuerte, y yo me dedico al alcohol Se nota que, se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que, se nota que, se nota que, se nota que, se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Y que suene, y que suene, y que suene la palma, la palma, la palma Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Esas maritos arriba, a la cuenta de tres Lo canta Fraile para todo el mundo, dice Un, dos, tres Porque vos, se nota que no me querés Más fuerte Se nota que ya no hay amor Y entonces, y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Un, dos, tres Baila con tu noy, dice A levantar esas manitos todo el mundo ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió a mí? Amar como me, y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra fe Y quién no aprendió a llorar Que lo dejaron de querer Que no le pasó ¡Piso, come on! ¡Qué no lloró una Dios! ¡Qué levante la mano! ¡Qué no sufrió por amor! ¡Qué levante la mano! Que no lloró a Dios, que le levante la mano Que no sufrió por amor ¿Qué sabe el que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrir por un amor He enamorado más que nunca Pero la piel equivocada Y que él no aprendió a llorar A ver a qué no le ha pasado Y que levante la mano Que no lloró a Dios ¡Cómo fuerte! Que no sufrió por amor Y que levante la mano Y que no lloró a Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor A bailar salsa, dice Y esas manitos arriba de todo el mundo Las manitos arriba que se vean, dice Y para un lado, y para el otro Y para un lado, y para el otro Y para un lado, para el otro Eso, que bonito, que bonito, gracias Lo cantamos todos juntos, que se escuche A la cuenta de tres, dice Un, dos, tres Que levante la mano Que nos lloró un adiós Eso, que nos envió con amor Y que levante la mano Que nos lloró un adiós Que levante la mano Que nos sufrió con amor Y que levante la mano Que nos lloró un adiós Que levante la mano Que nos sufrió con amor Muchas gracias Gracias, gracias, que bonito se ve de acá arriba Un aplauso para todos ustedes Gracias por el cariño, por el aguante Genial, gracias Seguimos con más Esas palmitas arriba de todo el mundo Que suene las palmas, dice Ya nos vamos despidiendo Muchísimas gracias a todos Gracias de todo corazón Por el cariño, por el aguante Gracias a nuestro queridísimo hermano Ángelo Aranda por ser la afición de tremenda fiesta El aplauso gigante para él Por supuesto a todos los artistas también por venir Por colaborar Hermoso Festival del Tomate Gracias Pablito Kispe Y esto Nos vamos con una selección de carnavalitos Que dice así Y estoy contento con mi suerte Y estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suegra Esa vieja condenada Y estoy contento vida mía Y estoy contento vida mía Porque ha llegado el carnaval Y dura toda la vida Y ahí con ustedes es el mago del charagón Quebradeño a mí me dice él Porque la sierra quebrada Y ahora en abanito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Porque soy todo bizarrón Curtido por las heladas Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Y qué le voy a hacer a esa mujer ¿Qué le voy a hacer? La voy a olvidar, la voy a olvidar Puesto que en el mundo hay otra mejor Puesto que en el mundo saben querer o no Y al grito de todo fraile pintado que se escuche dice ¡Y tengo, tengo sed! ¡Y tengo, tengo, tengo sed! ¡Salud! ¡Y tengo, 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 tengo! Y hoy estoy aquí, mañana me voy El pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Y hoy estoy aquí, mañana y pasado ¿Dónde me encontraré? Para ti te recibirás un mensaje por celular Que no a mi persona nunca la verás Para ti te recibirás un mensaje por celular Pero a mi persona nunca la verás Esas manitos arriba que sigue, sigue, sigue la fiesta Vamos, 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 que no descaiga El carnaval de Jujuy, el carnaval de Tunaí se canta así Dice... Y el carnaval es en Jujuy Aquí en la quebrada bailarás Los diablos del cerro bajarán Trasiendo alegría y mucho más El carnaval es en Jujuy El caramba guacamay mará Un día tu vayas de volcar Está la fiesta de tu alción ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Y el que no salta... ¡El que no salta! ¡Qué correda, qué! ¡Sí, sí! Rosita y Rosita y Rosita Y Rosita Pochi toda la semana Baila conmigo toda la noche Y saltando, saltando, saltando Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero Y barrio mi pi, loco mi loco, chiche Y a lo acá toda la noche Y al aire y otro carnal Y saltando, saltando Y yo quiero, y yo quiero Despacito no más Muchísimas gracias Nos vamos Muchísimas gracias Hasta la próxima Chau, 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 chau ¿Qué pasó?